¡Vamos Javier! ¡Hola! Aquí está el tobogán Es muy grande ¿eh? ¿Tú pero estás seguro que cuando salta en el tobogán no te sales de la piscina? No te sale, no. La veo muy pequeña ¿eh? Envidio. No la vamos a gozar parda. Eso es verdad, no hay nadie ¿eh? Mira, mira. Ahí se tira uno. ¿Qué haces eso tú? ¡Que no ha llegado! ¡Que no ha llegado! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? En persona el tobogán impone muchísimo más pero la piscina parece más pequeña que en vídeos ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Hala! ¡Hala! ¡Toma! ¡Qué ganas chaval! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Eso va solo. Este va solo, dice. A ver, a ver lo que sale. El reto en el día de hoy es ver quién sale de aquí menos morao. Porque, madre mía. Somos siete, volvemos cuatro. Sale con un doble, a ver quién sale con un doble. Bueno, nuevo vídeo nueva locura. Estamos en un sitio muy especial como habéis visto. Llevábamos como seis años queriendo venir aquí. Ya, estamos aquí con toda la tropa. ¡Vamooo! Bueno, ya habéis visto, parque de toboganes. Estamos en Francia, ahí tenemos los toboganes tochos y aquí tenemos el circuito de hinchables y otros toboganes, pues, para coger velocidad y ver quién llega más lejos. Ocho horas de coche, así que vamos a rentar el día al máximo. Vamos a calentar un poquito, a probar este circuito de aquí y luego, pues, a matarse al tobogán tocho. ¡Venga, empezamos! ¡A ja, ja, ja! ¡A ja, ja, ja! ¡A ja, ja, ja! ¡Jabad con las pulgas, el rodillo! ¡Dale, dale, dale! ¡Noo! ¡Aja! ¡El siguiente! ¡Tómalo! ¡Jajaja! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Te sigo, te sigo! ¡Vale, vale! ¡Adiós! ¡Ala! ¡Ala! ¡Vale, vale, dale! ¡Vale! ¡Ala! ¡Te has reventado! ¡Toma! Ha ganado Emilio, ha ganado Emilio ¡Vamos! 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 ¡Ve a ver este, a ver este! ¡Ve a ver este! ¡Ve a ver este! ¡Que dices! ¡Vale un saludo! ¡Que? ¡Es que te ha escapatrado! ¡Que que que que! ¡Para clavado eh! ¡Pero que es vertical! ¡Es una locura eh! ¡Aquí ya empieza eh! ¡Aquí va! ¡Ya va! ¡Ya va de una! ¡Que valiente tío! ¡Es una locura! ¡Pero que esto es recto! ¡Pillado! ¡Míralo! ¡Se lo ataca venido! ¡Se lo ataca venido! ¡Es pro! ¡Es pro! ¡Vale! ¡Vale va chavales va! ¡Es mi primerito día eh! ¡Voy a morir eh! ¡Vale! ¡Un placer! ¡Venga va! ¡Que vaya bien! ¡Yee! ¡Adiós! ¡Uah! Un planchazo es importante eh! ¡Cinco! ¡Ya esta! ¡Vamos va! ¡Tengo mucho miedo eh! ¡Pillado! ¡Si! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Javi! ¡Vale! ¡Vaya loco! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno! ¡Buah! Se ha matado eh! Mataba la cara que iba a explotar. ¡Buah! ¿Qué has hecho? ¿El planchazo con la cara? ¡Dios! Pero... ¡Que me iba a explotar eh! ¿Te parece un muñeco cayendo tío? ¡Es que no ha puesto! ¡No ha puesto ni las manos! ¡No ha puesto ni las manos! He dejado de sentir cosas. Por lo menos he intentado rectificar. ¿En el aire? Y aún no me he tirado. ¡Mira! 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 ¿Qué dices tío? ¿Pero qué lo has hecho? ¡Pero por qué lo haces tan fácil! ¿De cara? ¡Si de cara o por otro! ¡Vale! ¡Oh no! ¡Jajaja! ¡Oh no! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! ¡Que buena! ¡Vamos volante! Vamos a morir chavales! ¡Doble! ¡Duble! Han dicho que si le tiro yo doble, van detrás. ¡Jajaja! ¡Vamos mi niño! ¡Se viene doble! Ay, de cabeza Ya he hecho la caca, ¿eh? ¡Holo! 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 ¡Dios! ¡Cállate! ¡Cállate ayer! ¡Estás reventado! ¡Acabo de morir! ¡Acabo de morir! ¿Qué has pasado, tío? He gastado una vida, me quedan seis. ¿Ha abierto los ojos? ¿Justo? ¿Ha abierto los ojos justo cuando he caído? Tío, me ha hecho otro agua. Me ha pasado lo mismo, tío. Y yo digo, ya está, me he quedado sin ojos. ¡Lo sacas! ¡Uno! ¡Se abre! ¡Ay! ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Vamos, Javi! ¡La fecha es tu bala! ¡A la costa! ¡Ay! ¡Puñito! ¡Jorikato! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Bronco! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Así se mueve todo aún! Casi me hago un caos de mandíbula yo solo. Ahora mismo, ¿eh? Me cabe pegar aquí, tío. Estoy muerto ya, ¿eh? Yo duré dos años. ¡A mí niña! ¿Sabes por qué me he hecho yo? Me he tirado de cabeza y me pillan toda la nariz con el tomo mal. Me he quedado todo aturdido. Un doble, imposiblemente. ¡Adiós! ¡Ahora sí, chaval! ¡Vamos! ¡Hostia, al favor! ¡Va! 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 ¡Ayúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Ola, ola, ola Casi, casi Vale, vale, vale Ola, 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 ola No ha faltado nada Vale, ola He caído de pie, eh Mira, 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 te lo juro que he caído He caído así, te lo juro El agua ha hecho engaños, pero si fuera suero caigo de pie Ok, vale Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!